Luego de la reunión con la Asamblea Departamental de Arauca, la Policía Nacional dio cumplimiento del compromiso de mantener el puesto de control las 24 horas al ingreso del municipio de Arauca. Si la Policía Nacional, en coordinación con nuestras fuerzas militares, ha adquirido un compromiso de instalar un puesto de control permanente las 24 horas del día en las afueras del municipio de Arauca para controlar el ingreso y salida de personas y vehículos y evitar que se expanda el coronavirus. Esta es una actividad coordinada y articulada también con la Unidad de Salud, los cuales estarán permanentemente en este lugar para hacer las labores de desinfección y todas las actividades propias de los protocolos de bioseguridad para evitar que personas que se encuentren contagiadas del coronavirus puedan ingresar a los cascos urbanos de los municipios del Departamento de Arauca. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, aseguró que se está coordinando con el Ejército para ubicar los puestos de control en los demás municipios. Estamos coordinando con nuestras fuerzas militares para que estos puestos de control, con todas las medidas de seguridad, para evitar que también la vida e integridad de nuestros hombres sea afectada, puedan ser instalados en las afueras de los municipios y poder controlar el ingreso y salida de vehículos y de personas y ante todo evitar que se expanda el coronavirus COVID-19. Este puesto de control es con el fin de ejercer un mayor control al ingreso de la comunidad a la capital araucana. Sí, efectivamente es ejercer un mayor control. Hemos podido establecer que en horas de la noche y en horas de la madrugada, algunos vehículos y algunas personas aprovechan para ingresar al municipio y tenemos que tener un control total para evitar que los municipios de Arauca sean objeto de este tipo de situaciones y puedan ser objeto de contagio de coronavirus COVID-19. El alto oficial manifestó que con las fuerzas militares se vienen realizando controles en las vías y calles del casco urbano en los siete municipios del departamento de Arauca para hacer cumplir los decretos. La Policía Nacional, en coordinación con las fuerzas militares, viene ejerciendo los controles sobre las vías. Hay que tener presente que a medida que se han venido dando la apertura a ciertas actividades de comercio, se ha venido incrementando la movilidad en las diferentes vías del departamento y en las calles de los cascos urbanos. Pero la Policía Nacional, articuladamente con las autoridades político-administrativas, vienen adelantando todas las labores de control para evitar que esto se suceda y hayan los controles pertinentes. El puesto de control está ubicado al ingreso de la terminal de transporte del municipio de Arauca.